Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que ya se sabe que la artista colombiana Shakira afirmó que ahora depende de sí misma y que tendrá que estar más fuerte que una leona por sus dos hijos, que mantiene bajo su custodia después de la separación con el futbolista español Gerard Piqué el año pasado, pero ahora de lo que se habla es de su viaje a Miami, Estados Unidos. Desde que se anunció que la expareja llegó a un acuerdo en el tema de la custodia de sus hijos, Sasha y Milan, se supo que el futuro de ellos estaría con su mamá. La cantante colombiana decidió radicarse en Miami, pero los problemas de salud de su padre no la dejaron viajar antes de lo previsto. Ahora se conoció que en los primeros días de abril se podrá dar el traslado de la barranquillera con sus hijos a Estados Unidos. Y los medios han estado pendientes de la reacción de la familia de Piqué. Y los medios han estado pendientes de la reacción de la familia de Piqué, que se sabe anda triste porque sus nietos se alejarán. Sin embargo, contra todos los pronósticos, se asegura que ellos quieren que el viaje de sus nietos ocurra lo antes posible para quitarse un peso de encima. Una de las periodistas del programa de Ana Rosa Sandra Aladro explicó que la relación entre los padres del exfutbolista y la colombiana no es la mejor, que se ha deteriorado mucho. La relación y la tensión entre los padres de Piqué y Shakira es tal que creen que el mejor remedio es que cuanto antes llegue el traslado será mejor para todos. Ahora los niños están en una situación muy fea, comentó.